No me puedo creer que esto sea ya la quinta vez que he grabado este vídeo Hace dos días grabé dos vídeos y dije, esto es una caca, lo voy a borrar A nadie le va a interesar, de hecho tenía un vídeo grabado Que eso posiblemente lo haya hecho en otro vídeo Pero sobre el tema, comparando el de Last of Us 1 con el 2 No ponía imágenes porque eso ya hay muchos canales Pero sí estaba preparando, explicando lo que es el tema Más o menos lo que yo sé, no es que yo sea un experto Pero lo que se ha podido ver en los gráficos Realmente lo que es la rebaja gráfica con esa palabra downgrade Porque estoy alto ya de ver que la gente dice downgrade Que es la palabra maldita, no puedo decir downgrade Ni siquiera para ajustar un juego para que se vean condiciones Aquí se juntan dos cosas El ansia de los jugadores de PC que quieren ver el juego perfecto en su plataforma En aras de que luego le han dado dinero Para que luego lo hagan en otras plataformas de consolas Como por ejemplo Play 4 y Xbox Y se junta con el que la gente dice Uy, es que el Spider-Man no se va a ver a toda la potencia Y todas esas chorradas Viendo que es hacer, se metió el tiro en el pie Él mismo diciendo Que lo que se estaba viendo del Cyberpunk 2077 Estaba hecho con dos tarjetas gráficas Que para comprártelas tú te vas a tener que gastar Adquirarte un riñón tuyo Y el de tu padre y el de tu hermano Para comprarte esas tarjetas No sé lo que gustan ni me importan Me importa un pepino Es un tiro en el pie del propio Sarselandia Porque eso lo que está diciendo es Cómo funcionan realmente los juegos Que en The Last of Us 1 Cuando lo sacaron en la Play 3 Y luego tiempo después lo sacaron para la Play 4 Las texturas eran clavadas Es lo que quiere decirse que hay un máster Aunque pusieran luego la versión de PS4 Que estaba remasterizada En realidad ellos tienen un máster que es aún mayor Con esa pedazo de estos charcos de ordenadores Como se veía por ejemplo cuando se ven juegos Cuando los crean Por ejemplo los de Mortal Kombat Yo tengo vídeos Se pueden ver vídeos en Youtube En el que lo hacen con una especie de ordenador Yo no sé si va en Linux Me da igual en lo que lo hacen Pero no lo están haciendo directamente en la consola O a lo mejor sí Pero lo hacen con tarjetas dedicadas Porque luego de ahí es donde tienen que rebajar Si lo quieren sacar en otro sitio Aunque igual estoy metiendo una cuñalada Porque no se hacen otras consolas Pero me da igual Sé que está en PC también Los juegos de lucha de Warner Así que ahí tenemos una idea Hay un máster superior Es decir Hay un sitio en donde tienen Tanto los modelados de los personajes Como tanto de las texturas Y de los sonidos están A una calidad superior Y luego se rebaja todo En porcentaje A según las plataformas Que ellos quieren dar En PC por ejemplo Dan una amplia gama Pero no van a subir a una cosa bestial No van a poner una tarjeta Que es por ejemplo Para un profesional Eso creo que lo expliqué en otro vídeo Y seguramente al final Del Last of Us Que estaba preparando Que no es una campanita gráfica Sino esto que estoy explicando Un poco más extendido Apoyándome en ciertos puntos Que se ve Del gameplay ese que grabaron Tan maldito Que decían que estaba pregrabado Que no era imposible Luego que sí que era posible Pero los movimientos estaban pregrabados O que estaba pregrabado al principio Luego pregrabado el movimiento Historia Al final resulta que sí Que eso se podía mover Y que era una persona Que lo estaba manejando En tiempo real Papanatas Al final Es muy fácil acusar Pero luego Al final nadie Nadie se retracta De lo que dice Las burradas que dicen Hay otra cosa Que no me hace gracia De eso no me quiero extender Porque ya me he tirado Tres minutos a lo tonto Simplemente para hablar Del tema del downgrade Que los de PC Son unos ansias Que yo no sé si lo hacen Simplemente porque Quieren tener lo mejor O es que se escudan En que en su canal Quieren sacar lo mejor Y la máxima potencia Porque tienen que dar una calidad Eso ya es una obsesión Malsana ¿Vale? Y a ver si aprendemos un poquito En jugar con lo gráfico En no estar siempre obsesionado En comprarte la última tarjeta Cada 5 meses O una vez al año Como quien se compra Una consola nueva Cada vez al año Es como si yo me comprara Cada vez una consola nueva al año Y por suerte De que te compras una consola Y te dura 6-7 años Yo no sé lo que ha durado La Play 3 Tío Estoy súper contento Con la Play 3 Con todo lo mala Que dice que es la gente Estoy súper contento Con la Play 3 Incluso con el Sombras de Mordor Mira A pesar de que tiene Un frame rate tan bajo Tan malo Que lo tengo que actualizar Estos días De hecho lo subiré Estoy por grabarlo esta noche Ver si se actualiza El Sombras de Mordor Y a lo mejor te da Incluso muchísimo más Más frame rate Un reflejo de imagen mayor ¿Vale? En fin A mí me gustan los Dawn Grey ¿Vale? Yo me he comprado versiones Del Unreal Tournament De PC Original Y luego me he comprado El Unreal Tournament Para de la Play 2 Para comparar los mapas Y hay mapas añadidos Que se lo hacían siempre Hacen renders añadidos Como los en Splinter Cell Hay mapas que están Completamente modificados Como podían ser En el Splinter Cell También Había mapas que estaban Modificados ligeramente Y otras veces eran Un mapa final añadido Porque no tenía nada que ver Por ejemplo El sistema que tenía De bueno o malo Que eso da igual ¿Vale? En Agente Doble Y todo eso no tiene nada que ver Ya con el Con el de PC Que también lo he jugado A lo que voy Al final se me han ido Cuatro minutos Cuarenta segundos ¿Tú te crees que Con el tema del Don't Create Con la rebaja gráfica Que hay que tener narices Que la gente al final Un vídeo que no pensaba Y que he borrado vídeos Pensando que digo Esto tiene que estar claro ¿Cómo la gente va a seguir Dándole bombo a esto? Pues la gente sigue Dándole bombo a esto Al final El vídeo del The Last of Us Aunque esté pasado Lo voy a subir Simplemente como ejemplo De hecho Tendré que poner Una notación al principio O una voz mía Por encima Diciendo de que Todo esto sigue vigente Hoy día Porque la gente Es como muy ansia A los de PC Y luego la gente Cuando son exclusivos De consolas Como es el de Spider-Man Resulta De que la gente Siempre está hablando De que tiene El caso es que Hay que tirar de tierra A Sony Porque es la mala Porque es la La que lo tiene todo Hay otra cosa Que me toca Bastante enamorar Porque estaba viendo Un vídeo De una persona Que se llama Tonondor Creo que ha llegado A decir en un momento De que se está cogido En la forma de lucha Del Batman No seamos No seamos cafre ¿Vale? El sistema de lucha No es el de Batman A no ser A no ser A no ser Que tú digas Que es que Utiliza el mismo motor No Hay que decir eso Porque Lo voy a Lo voy a A explicar Simplemente Por un tema Muy sencillo Vamos a ir Para atrás ¿Vale? Ya sabemos Que el 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 Spiderman Saldrá En breve ¿Vale? Estamos en 2018 Pero vamos Al anterior del Vamos a ir Al primero de los Bambas Que fue el Bombazo Aunque dicen Que fue el Arkham City Que es el mejor Pero a mi El Arkham Asylum Es la leche En Frita No se como decirlo Para elevarla A la máxima potencia Arkham Asylum Es la leche Frita Es leche Merengada Tío Eso es Miene en Ojuelas Eso es La leche ¿Vale? He estado buscando Aquí he puesto Batman PC A ver si había Alguna versión A lo mejor Más anterior Lo que sea Pero bueno El Batman Salió El Asylum Salió En 2009 Estamos hablando De sistemas De combate De lucha ¿Vale? ¿Vale? Estamos hablando De superhéroes Hemos pensado 2018 Spiderman Nos basamos En el Arkham Asylum Podemos tirar El Arkham Knight Podemos tirar Del Arkham City Y luego El Arkham Asylum Que es Digamos Donde yo creo Que el personaje Toda la gente Se enamoró Del personaje Aunque luego Digan En el Arkham City En el Arkham Asylum Tienes la crema De la crema Del Joker Si tú quieres Disfrutar del Joker Lo tienes En el Arkham Asylum Y todo el que pueda Que se lo pueda Pillar Que se lo pille ¿Vale? Sobre todo Con el tema De la venganza De Harley Quinn Si se pueden Pillar eso Mejor que mejor 2009 ¿Vale? 2018 2009 Han habido Los Assassin's Creed Por en medio Pero a eso voy yo A eso voy yo Los anteriores Assassin's Creed Estamos hablando De sistemas de lucha Multitudinarios O sea No ya tipo Final Fight Que se vea de perfil Sino que te rodean Y tú tienes que esquivar Por alrededor tuyo ¿Vale? Posiblemente hay otros juegos Y si hay alguien Que lo sepa Que por favor Me corrija Pero yo voy a los Assassin's Creed Tenemos El Assassin's Creed Que es de 2007 ¿Vale? 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 Anterior a eso Tenemos el Odyssey 2018 El Origin En 2017 Pas de misiones Va, va El que salió Con el sistema Multitudinario De lucha Así que te rodean No saltas por encima Pero sí que puedes Darle como un golpe Y puedes girar Alrededor suyo Como lo que hace El Batman Como lo que hace El Spiderman Que es saltar Por encima del personaje Saltar Batman Por encima del personaje El protagonista De Assassin's Creed Lo que hace Es que le da un golpe Lo desequilibra Y gira alrededor suyo Para ponerse a su espalda O un lateral suyo Para coger un punto flaco Por atacarlo No saltar por encima Puede que sí En algún personaje No sé si con la chica En... No me acuerdo Cómo se llama la chica En uno que era De la época Esta con los fusiles No me acuerdo Cuál era Sí, hay una chica Que como de color Que parece rijana ¿Vale? Tenemos en cuenta 2007 Vamos más para atrás The Matrix Path of Neo 2005 En este diseño De los combates Multitudinarios Vale que no se pueda Comparar los combates Pero Creo que me he saltado El... Alguno No, no me lo he saltado ¿Vale? Justo el anterior Al Assassin's Creed No sé si habrá otro De otra gama Pero a mí lo que me interesa Es este Bueno, me salen aquí Las dos coronas De 2005 Sí, más o menos Es por esa época Perfecto Luego está el Man Man Begin Que no sé si tendrá También combates Multitudinarios Que no sé si mirarlo Rápidamente No me da tiempo A ver vídeos Porque no quiero Largarme más de los 10 minutos Porque estoy un poquillo Cansado ya De... De... A ver combate Combate A ver si hay algún combate De vídeo Y lo veo rápido Vale Se ve que es Uno contra uno Ah no Está de la película Que leche Gameplay Batman Begins Vale, sí Es de esa época Es de esa época También estaba El Catwoman Que también lo tengo De PC Y... Y de PS2 Creo que también lo tengo Porque me es más cómodo Porque guarda las partidas Y no tienes que estar A lo mejor formateando Lo que sea Que es lo que me pasaba Por esa época Muchas veces Que utilizas el ordenador Para todo Y aferrata se queda Sin memoria Y... The Path of Neo Ese es justo el anterior Luego estaba... Eh... Enter The Matrix En 2003 Que también tenía Combates multitudinarios Aunque no llega a ser Al nivel del otro Pero bueno Eso de coger y elegir Nuevo luchador El Tekken a lo mejor Algunos de los Tekken El Tekken este Que vas por la calle Pero no tiene esa fluidez Que tiene Eh... El... El Batman O el Assassin's Creed 2003 Prince of Persia La arena al tiempo Combates multitudinarios Saltar por encima De los personajes O sea No es del Batman Que maníaco Los superhéroes Yo entiendo que Esta persona Eh... Igual le estaba haciendo Una parodia Y pone al final Imágenes de... Del Spider-Man Del Dawn Grey ¿No? Pone de la serie Antigua que era En plan cut Yo creo... Yo entiendo que Tonondor Lo esté haciendo En ese tono Pero yo creo que Eh... Combates multitudinarios Yo es que tampoco Sea un experto Pero esto tiene Combates multitudinarios Puedes saltar por encima De los enemigos De hecho hay un golpe Que saltas por encima Del tío ¿Vale? Yo creo que Esto es lo más parecido Luego a lo que hay Después de los Batman Y todo eso Que es de donde Batman todo Luego están los God of War Pero God of War Es simplemente machacar ¿No? No te tienes que centrar A uno Es que con un golpe Le dabas a... Si hay 5 tíos En frente tuya Con ese golpe Le das a los 5 tíos Y si das un golpe Con un gancho Que le va al tío Si le das a 2 o 3 a la vez Le das a 2 o 3 a la vez Aunque bueno En ese ataque En realidad Eso es una acuñalada mía Porque solo puedes Enganchar a uno en el aire Pero normalmente Los golpes normales Hacia adelante Que eran con barrido Le daba a todo el mundo Y como tantos otros juegos Estoy hablando De que tú te centras Con cada enemigo Y tienes que abatirlos Y vencerlos E irlos Debilitándolos Uno por uno ¿Vale? No me vale el God of War No me vale el Heavenly Sword Que metes un hachazo Y pillas Si pillas a 20 delante Pues le pegas un hachazo A 20 a la vez ¿Vale? Que esos eran Pues de los típicos Del Final Fight Pero esta es digamos La evolución Que ha gustado Que a lo mejor Podía a lo mejor Reducir el ritmo del combat Y sin embargo Salió muy enriquecido Y el príncipe especial Se puede decir Que es El precursor De Assassin's Creed De hecho Creo que son de los mismos ¿No? Así que bueno Un poco más atrás Aunque ya Ese tipo de combate Ya se pierde Porque eran pues De los típicos Pues como Casi como un juego De disparo Pero porque Es un juego De pasillo Y al final Pues te quedas en esto El primer Spielberg Que salió Que yo me lo adquirí Para PC Y también estaba Para consola Que creo que tengo Por ahí el demo Todavía Y era un juego Que era de pasillo Pero podías ir por la ciudad ¿Cómo se puede jugar un juego De pasillo por la ciudad? Pues ahí lo tienes Era un juego de pasillo Que cuando no combatías En un tejado O por O en el interior De un banco Por ejemplo Para matar Para pillar a los malos Pues también podías coger Y trepar por las grúas Que había A lo largo de la ciudad Y te daba mucho vértigo Y me encantaba Como te transmitía el vértigo ¿Vale? Me he saltado por ahí El Spiderman 3 De 2007 Pero yo creo que Es el sistema de combate No me acuerdo Pero debe ser algo similar A lo de A lo de pegarse Como este Spiderman Que a lo mejor No está tan depurado Sino que tienes que Disparar exclusivamente A uno O si lo tienes cerca Del cruzor del punto de mira O algo así Lo tengo que jugar Porque creo que yo tengo Este No estoy seguro ¿Vale? Me gustaría pillar mal Un otro No sé si tengo El Amazing Spiderman De 2012 O este Ah no Este es de Game Boy ¿Qué digo? No sé El Spiderman 3 No lo tengo Evidentemente O tengo el Spiderman 2 O el Amazing Spiderman Da igual Seguramente tendré De 2004 Que pues Es bastante malo Bueno malo Que se me hizo corto Que no digamos Que es un Batman No es un Batman No es un Batman Decidme un Assassin's Creed Decidme un Príncipe de Persia Por favor ¿Qué me estáis diciendo? La arena olvidada El otro El otro Príncipe de Persia ¿Cuál era? Hay un montón de Príncipe de Persia La Sí La arena del tiempo ¿Cuál era? La arena olvidada Este es el que tengo yo De la Play 3 Que también salió para PC Tiene un sistema de lucha Así que puedes saltar Por encima del enemigo Como hace Batman Como se ve ahora Que lo hace Spiderman Por favor no me digáis Que el Spiderman Este último Es un Batman Porque el Batman Tampoco es un Batman El Batman es un Príncipe de Persia El Batman Es un Assassin's Creed Pero que el Assassin's Creed Es un Príncipe Es un Príncipe de Persia ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está el origen del juego? ¿Vale? Así que no me digáis Que el Spiderman Es un Batman Yo cuando oí eso Estaba diciendo Pero vamos a ver ¿Qué me estás diciendo? Creo que lo puse un comentario A Sarselania Porque yo creo que esas son Cosas de Yo entiendo que la gente Cuando no sepa Y diga las cosas Es que se parece demasiado A Batman Pero vamos a ver Si es que el Batman No es un Batman Es Batman por el aspecto ¿Vale? Y tiene una cadencia Y tiene unos golpes Y unas cosas Que tienen por ejemplo Un ritmo distinto A los Píncipe de Persia Un ritmo distinto A los Assassin's Creed ¿Vale? Entre ellos Son distintos Porque tienen Distintas características Pero es que Todo salta por encima Del enemigo O pasan por al lado Para desequilibrarlo No me vengáis Con la cuñalada esa De que El Spiderman En Sarselania Llegó a decir Que el Spiderman Se parecía al Batman Y este hombre El Thorondor Creo que al principio Del vídeo dice Que es que se parece Al Batman Por favor Hombre Por favor No lo veo un fallo Garrafal Pero macho Habéis jugado un poco O ver un poco la lucha Comprobar eso Tío Yo también me toco Cuñalada y cosas Y si meto la gamba Porque no he jugado A ese juego Pues lo digo Como cuando Cuando criticaban Un gameplay En online Del Watch Dogs Y se reía Diciendo Va Tomas por saco Así mismo Que queda así bien Y se veían los coches Que se mezclaban Se traspasaban entre sí O una persona Se quedaba trabada Ahí en el maletero De un coche Pero eso pasa en online También en el GTA V Que leche me está hablando Eso es porque No ha jugado en su puñetera vida En online En un mundo abierto Pero que Y te pone el gameplay Del Watch Dogs Que ni siquiera Es su gameplay ¿Vale? Porque una cosa es que Los critiques tú Pero ha jugado al GTA No Ha jugado el Red Dead Redemption En online No Ha jugado al San Andreas Eso que sacaron para PC Yo no lo he jugado Pero lo he visto Y esas cosas pasan Tío Eso es porque Son gente que no juega Al online Entonces esas críticas Son de Son de De Vocalpargata Tío Que por favor Y no vayamos todos Siendo unos cafres ahora Diciendo Y el Toronor Por ejemplo Que creo que lo dice aquí Todos los videojuegos Más que menos Pueden tener Algo de Don Gray Y mientras no sea Algo escandaloso Pues tampoco Deben Para ellos 2017 Dije ¿Eh? Pícate Pero Quizás Tres años ¿No? En Napa Y que tiene Spiderman ¿Cómo no? ¿Cómo no Hablar del Don Gray? Cada vez que va a salir Un videojuego De Sony Popular Pues Nada O si hay una rama O si hay un En vez de estar hablando Pues Más que menos Puede Pero bueno No hay gente que hacer Bueno yo he hecho un video En el A ver si Bueno Hablando ¿Eh? Venimos con un video Para Como no Hablar del Don Gray Vamos Hola chavales Soy Tononor En esta ocasión Venimos con un video Para hablar Del famoso Don Gray De Spiderman ¿Cómo no? ¿Cómo no Hablar del Don Gray? Cada vez que va a salir Un videojuego de Sony Que se lleva tiempo esperando Y que tiene Una pinta espectacular Pues se tiende a hablar De si Si hay una sombra mal colocada O si hay una rama De algo que sobresale Y no estaba antes Ahora sí O dice eso O si hay un charco Que ahora no está Y antes sí En fin Pues hace YouTube En vez de estar hablando De lo bien que se ve A día de hoy Y que bueno Que todos los videojuegos Más que menos Pueden tener Un buen Don Gray Y mientras no sea Escandaloso Pues tampoco debemos A las manos Pero bueno Hay gente que hace De esto Pues escarnazar Para ellos Bueno yo he hecho un video En el cual Vamos a ver El trailer de 2017 Y luego vemos El de 2018 A ver si Bueno Que hay de diferente Y bueno Pues comentamos La mejor manera De verajosas ¿Eh? On The Station Muy bien Bien para PS4 Bueno como habéis visto Hemos hecho una comparativa 2017-2018 A ver Cambio ahí Pequeño Un poquito de bajón Pero yo creo que eso Para que abran de todo el juego No habrán dado más misiones Y tal Para que abran de toda la gente No pero bueno Sabemos que YouTube Está bien o de este Pues que se alimenta después ¿Eh? De lo que Quiero decir Yo pues si otro no lo compre Porque he visto que además Tiene QTBs Y parece que está guay No son nosotros Que habéis visto ¿Eh? Si veis mucha diferencia Entre uno y otro Pero bueno Ya si eso Me lo dejáis en los comentarios Y ya si eso Pues nos hablamos Venga chavales Es pierna El 7 de septiembre Jugazo Con nombre Incluido Venga un saludo Y nos vemos El de 2018 Insomniac Muy bien El 7 son Y es Pero Van a arrancar Estar taños ¿No? Que dicen que no está Pues una mala generación Pero bueno A día de hoy Vemos que Es una maravilla Bueno El típico charco este Que vemos aquí Que dicen que no está En el trailer nuevo ¿No? Yo he resumido Un poquito Este vídeo Porque El vídeo Este dura Como 8 o 9 minutos Yo he resumido En 2 o 3 He sacado alguna cosita Una pelea y tal Espectacular La verdad es que se ve Peleas a lo Batman Nooo Nooo A lo Batman de Rocksteady Nooo Me encantan Alguna cosita Una pelea y tal Espectacular La verdad es que se ve Peleas a lo Batman De Rocksteady Me encantan Me encantan Vale si Tú has jugado Al Batman Pero no has jugado Al Assassin's Creed No has jugado Al Príncipe de Pescia Por favor Por favor Yo no meto A Heavenly Sword En ese saco Porque es Pegar una chaza Y le matar a 20 Que tiene delante No meto Al God of War No el último Que el último Se basa en Cargar a cada uno Y debilitarlos Uno a uno Sino las anteriores God of War Y Me vienen con esto De que es Al estilo de Batman No 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 Que es lo que decías A Cell No No Mil veces No Por favor No más Eso Hombre No me digáis Que a los Salos Batman Tío Decidme Porque no has jugado Antes al Matrix Y me dices No Ese El El Pazos Neo Que eso lo tenía así Aunque bueno Ese yo creo que Que también era así Uno por uno Tenías que ir divirtando Al enemigo No podías pegar una patada Que por eso Ese tipo de juego Además es que ese año Estaban Los Príncipes de Persia Tío Es que ya lo he puesto yo aquí Fíjate Los Príncipes de Persia 2003 En 2005 Sacaron el Pazos Neo El anterior Que era el Ente de Matrix Que no sé cuál era En ese Venían Era de 2003 También hay Combate Y también tienes que Debilitarlo uno a uno Aunque los combates Si te salían Los Vampiros Los únicos Tenías también que Debilitarlos uno a uno Es que en esa época Salían todos Y estoy por decir De que todos Sacaron Utilizaban ese motor Aunque fuera de Sin y Enten Timer Los de Matrix Yo creo que Utilizaban algún tipo De motor genérico Para hacer eso O por lo menos El sistema De segregar Y enfrentarte A mi amigo Que es muy curioso Que en el Pazos Neo Cuando te enfrentas A A múltiples Agentes Smith Hay como Una decena alrededor Dando vueltas Pero solo Enfrentándose Contra ti Solo hay Tres o cuatro Como mucho En el círculo Hay como Veinte alrededor Pero a la vez Nunca te van a pegar Ni siquiera Entre los cuatro Que hay Te pegan a la vez Los cuatro Sino que se van Como turnando Un poco Pero bueno Eso es lo único Que quería Que quería decir O sea Realmente no hay Un tipo de lucha De Batman ¿Vale? Porque el primer Spiderman Que salió En ese año 2001 Los juegos De Batman Que había Hasta entonces Era un churro ¿Vale? Luego estaban Por ejemplo El Batman Ese que he buscado El de El Batman De la película Que también Tiene un sistema De lucha Que debía De ser Pues Vaya No me sale No me sale La página Esa No sé Que año Sería Pero sería Más o menos Si 2005 2007 Cuando estaba En la película De Cap Woman Y todas esas Cosas Yo creo Que más o menos Lo he dejado Claro Y no Yo creo Que nadie No sé Si nos ha Percatado No sé Porque la gente Eh Lo ha tomado Por sentado Tío Que el Batman Es tan bueno Que el sistema De lucha De Spiderman Es de Batman Pero Dejad de decir Ya eso Hombre Por favor ¿Qué tenemos? Tenéis para elegir Mira Tenéis para decir O el sistema De Assassin's Creed ¿Eh? O el sistema De Prince De P de Persia Porque fue Prácticamente El anterior A De Matrix 2003 ¿Vale? Y para mí No cuenta El El de Ente de Matrix Porque también salió Eso por esa fecha Prácticamente 2003 ¿Vale? Porque salieron todos Con ese sistema Anterior Al Príncipe de Persia Aquí tenemos El 2003 No sé si habrá Alguno anterior Si la salida del tiempo Yo creo que ese era El El primer Príncipe de Persia Así que Que tenía El mejor juego Que se podía decir No sé lo que pasó Que en ese momento Salieron un montón De juegos de ese estilo No sé si salieron En 52 de meses A lo mejor Dijeron Este es un tipo De lucha Que hay que Hay que Hay que exprimirlo Y la verdad Es que Es muy bueno Si utilizas Los sistemas Por ejemplo De saltar Como tenía El anterior Príncipe de Persia Que podías A lo mejor Medir Tienes que medir Los saltos Pero aquí Podías hacer Como una especie De parkour Que era extendido Corriendo por las paredes Agarrándote en salientes De forma increíble Saltando de la pared En perpendicular ¿No? Vas corriendo Por el lateral De la pared Y saltas En perpendicular A una columna O sea Cosas brutales Y la verdad Es que está Muy bien Pero decidme eso Por favor No me digáis Que el Spearman Tiene el sistema De lucha de Batman Por favor Por favor El príncipe de Persia El Assassin's Creed Que son de los mismos Para que luego digan Que hacen cosas malas Los del Assassin's Creed Que Bueno No sé si es de esa compañía A ver ¿De qué compañía es? Motor Jade A ver el Matrix Diseñador David Perry Sin Entertainment No pone el motor Es que depende también del juego Pone el motor Jade Y el Assassin's Creed No pone nada Diseñadores Es producción francesa Creo Si no me equivoco Si Ubisoft Toda la gente Que se queja tanto Toda la gente Que se queja tanto de Ubisoft Que ahora le Ahora que pasa Que no van a decir Que el sistema de combate No es el de Ubisoft Es que Ubisoft Lo hace todo tan mal Claro Lo hace todo tan mal Queremos que quiebren Las compañías Queremos que quiebren Que se hundan En la miseria ¿No? En fin En fin En fin El sistema de lucha De Batman ¿Vale? El sistema de lucha De Batman And like your thing